Este 12 de noviembre se cumple 34 años de conmemorar el Día Nacional del Libro para transmitir la importancia que tiene la lectura y el acceso a ellos en beneficio de la sociedad. Sin embargo, aseguraron que en México cada vez se lee menos. En México se está leyendo muy poco y creo que cada vez es menos. Y ahora con esta cuestión de los libros digitales, etc., la adquisición del libro físico también ha bajado bastante. El libro digital ha desplazado a los impresos que de alguna manera han sobrevivido con el pasar de los años. Ya mucha gente está descargando los libros porque no tienen dinero para comprarlos. Entonces hay veces que estás descargando y descargando libros y no compras, nada más descargas lo que son gratuitos. Entonces también eso baja las ventas. Aseguraron que otro factor que ha afectado a la lectura es el costo de estos artículos, los cuales han subido en su costo. Pues desgraciadamente cada vez los libros son más caros también. Si ha subido el monto de un libro y bueno, a veces no lo puede adquirir tanto el estudiante. Y a eso agrégale que no se lee, que los chavos no quieren leer mucho, entonces pues obviamente cae todavía más. Comentó que hasta un 30% han disminuido las ventas de libros físicos y desde la pandemia esta situación no se ha podido recuperar el gremio que se dedica a la producción literaria. Se ha bajado a lo mejor un 30% de las ventas anuales. Después de la pandemia bajó mucho la venta de libros y hasta ahorita pues no se ha recuperado realmente. Cada vez se venden menos libros, entonces la gente pues compra menos libros. Ahorita las personas jóvenes se están yendo por libros como manga, como libros de superación a veces. También comentó que los jóvenes han dejado de consumir literatura más profunda y eligen títulos de libros influenciados por la tendencia de consumo entre este sector de la población. Se vende mucho lo que es libros de bestseller, eso es lo que se vende más. Pero son libros que, ¿cómo se podría llamar? Son libros que desaparecen después de un cierto tiempo. Realmente no tienen sustancia pues en cierta manera. Para alerta Chiapas, Erick Chanomi